Este es uno de los casos, una de las historias que más me atrapó en los últimos años Y si les digo que hasta vi las 4 horas de interrogatorio en este caso, con eso les digo todo Cuando busqué en YouTube sobre este asesinato, no encontré ningún video en español, no sé si no busqué bien Pero me pareció ideal poder contar esta historia en español, así se enteran de lo que pasó en el año 2010 Este caso es sobre una joven canadiense que podríamos decir era privilegiada Las mejores notas en el colegio con una familia de clase alta, pero había un problema Sus padres eran extremadamente exigentes con ella Antes de empezar, no te olvides de suscribirte a este canal Si todavía no estás suscrito, aprieta la campanita que todos los martes y domingos tenemos un video nuevo Esta es la historia de Jennifer Pan Jennifer Pan es una joven canadiense proveniente de una familia vietnamita Su padre, que se llama Huey Han Pan, había inmigrado a Canadá como refugiado político en los 70s Y su madre, Big Ha, también había inmigrado a Canadá, pero por razones personales Unos años después de haber estado viviendo en Toronto, se conocieron y se casaron Y en los 80s nacieron sus dos hijos, que son Jennifer, que nació en 1986 Y Félix en 1989 Y como es normal en la cultura oriental, la excelencia en todo sentido es fundamental para mantener el orgullo de la familia Y los Pan eran extremadamente exigentes con sus dos hijos Lo que hizo que ambos se destaquen en cada materia del colegio y también en actividades extracurriculares Inclusive cuando fue todo este tema del caso de Logan Paul ¿Se acuerdan del Bosque de los Suicidios? Se había hablado mucho sobre las personas que decidían quitarse la vida en Japón Y me acuerdo que yo había leído un caso sobre un tipo que había sido despedido de su trabajo Y fue hasta el Bosque de los Suicidios porque ese despido fue como una decepción para su familia Y así hay muchos casos en Japón y en otros países también orientales Para ellos es como lo peor En el año 2000, en el colegio de Jennifer, se estaba realizando la entrega de premios de los alumnos más destacados del año Y como era costumbre, Jennifer estaba esperando ser de nuevo la ganadora y tener esa conmemoración El evento que se hacía cada fin de año lectivo se hacía enfrente a todos los alumnos Y enfrente a todos los familiares y Jennifer Pan se encontraba con sus padres Todos esperando que como cada año mencionen su nombre como la alumna más destacada del colegio Pero ese año mencionaron otro nombre Y así como la cultura vietnamita exigía excelencia Esto fue una decepción para la familia Pan Y apenas mencionaron el nombre de otra alumna Los padres se levantaron y se retiraron del lugar antes de que el evento terminara Dándole a entender a Jennifer de que ellos se encontraban decepcionados por eso Esto hizo que Jennifer empiece a cuestionar todo Toda la dedicación que ella le daba al estudio Y desde el año siguiente que entró en la secundaria Sus notas empezaron a bajar ya que no le ponía tanto empeño Como ella sabía que esto iba a ser devastador para sus padres Empezó a manipular sus calificaciones Y le entregaba a sus padres un boletín completamente falso Con todas las notas perfectas Lo que hizo que en los próximos años sus padres se encuentren felices Satisfechos con el desempeño de su hija Y Jennifer hizo esto por 4 años A los 16 años Jennifer conoció a Daniel Wong Que también era alumno del colegio en donde ella entraba Y Jennifer y Daniel empezaron una relación de amistad Pero luego fue evolucionando a algo más Y empezaron a enamorarse Y mantuvieron una relación secreta Porque los padres de Pan no le dejaban tener novio Así de exigentes eran ellos Y en este caso tenían que mantener la relación más todavía en secreto Porque Daniel generaba dinero a través de la venta De kilos y kilos de marihuana por mes Cosa que iba a destruir completamente la relación de Jennifer con sus padres Y potencialmente le iban a obligar a dejar de verle a este chico Y denunciarlo ante las autoridades El control que tenían sus padres era extremo Desde que ella era chica ellos le buscaban de todos los lugares Ella fue obligada a tomar clases de piano, flauta y patinaje sobre hielo Inclusive siendo que ella no quería Además de exigir notas perfectas y de no tener una vida social Como por ejemplo ir a la casa de amigos A fiestas de graduación Y ni siquiera cuando ya era mayor de edad le dejaban ir a discotecas La vida de Jennifer iba en picada a los 18 años No logró recibirse de la secundaria Y tuvo que inventar que había sido aceptada en una universidad Básicamente toda su vida era una mentira El primer día de clases de la universidad De la supuesta universidad que era una mentira Sus padres estaban llenos de orgullo Porque al final eso era todo lo que ellos querían para sus hijos Que logren recibirse, tener una carrera Y yo creo que esto es normal en todos los padres Todos son exigentes, todos quieren que estemos bien Pero en este caso, en el caso de Jennifer Era como muy extremo todo Pan empezó a vivir una doble vida La mayoría del tiempo pasaba en la casa de Daniel E inventaba excusas sobre estudios O sobre el supuesto voluntariado en un hospital de Toronto Que tampoco era verdad De a poco los padres iban sospechando sobre el trabajo en el hospital Porque ella no contaba con ninguna identificación de empleada del lugar Y la madre hasta le llegó a preguntar a ella sobre esto Y Jennifer simplemente le inventaba excusas Como que ella simplemente era una pasante Que no podía tener todavía una identificación Pero los padres seguían dudando E inclusive llegaron a hablar entre sí Los padres, la mamá y el papá Por todo el comportamiento extraño de su hija Ante este supuesto voluntariado Y una mañana Ambos decidieron llevarla hasta el hospital Para ver si era verdad Cuando estaban a punto de llegar al lugar Jennifer les pide que le dejen unas cuadras antes Porque supuestamente los autos no podían ingresar en esa zona A lo que el padre se negó rotundamente Pero Jennifer se bajó de golpe del auto Y se fue caminando hasta el hospital Ella se había bajado unas cuadras antes Pensando que sus padres, bueno No se iban a bajar tampoco Pero el papá fue hasta el estacionamiento Los autos sí podían ingresar Eso fue una de las primeras cosas raras que el padre se dio cuenta Y entraron al hospital Preguntaron por su hija Y ahí fue cuando una empleada del hospital Les dijo Acá no trabaja ninguna Jennifer Pan Y en ese momento Se dieron cuenta Y se enteraron de que todo era una mentira Como consecuencia de esto Y luego de enterarse de toda la mentira El papá, Huey Han Pan Decidió echarle a la hija de la casa Pero la madre le dijo Vamos a darle una oportunidad Ella seguía confiando en su hija Pero la condición era que Jennifer tenía que decir toda la verdad Y ahí fue cuando se enteraron De que ella nunca terminó el colegio De que nunca entró a la universidad Obviamente lo del hospital también Y también se enteraron De que Daniel Wong era el novio La única condición de poder quedarse en la casa Y perdonarla Era si dejaba a Daniel Wong Volvía a la secundaria Y encaminaba su vida de nuevo Lo cual ella aceptó Pero igual seguía hablando en secreto con su novio A los 24 años Daniel ya estaba cansado De mantener una relación oculta Y tan restringida Así que decidió dejar esa relación Y empezó una nueva con otra persona Y por culpa de esto Jennifer se empezó a desesperar Y volvió a recurrir a sus mentiras Para hacer todo lo posible Para que Daniel vuelva con ella Primero inventó Que había sido violada En una noche Por desconocidos Cuando abrió la puerta de su casa Cuando escuchó el timbre Después dijo que recibió Supuestamente una amenaza A través de una carta Donde en la carta Tenía una bala adentro Que fue enviada Supuestamente Por la novia actual De Daniel Wong Lo más loco de todo Es que Daniel le creía A Jennifer Sobre todo esto Pero no le convencía Igual para volver con ella Porque Justamente lo que a Daniel Le molestaba Era que los padres Estaban muy involucrados En la relación Él seguía enamorado De Jennifer Jennifer obviamente Seguía enamorada De él también Pero Después vino el plan Que Jennifer le dijo A Daniel Y que hizo que cambie Completamente La vida de ambos En la primavera Del año 2010 Daniel y Jennifer Habían planeado El asesinato De sus padres Para poder contar Con la libertad De estar juntos Sin interferencias Y además Para cobrar el seguro de vida Por el valor De 500 mil dólares Que tenía la familia Y como Daniel Estaba en el mundo De los crímenes En el mundo criminal Vendiendo drogas Le contactó a Jennifer Con un conocido suyo Que se llama Lenford Roy Crawford Y a él le pagaron 10 mil dólares Para simular Un robo A la casa Que terminaría Con el asesinato De Huey Han Pan Y de Big Ha Que son los padres Además El plan contaba También con la participación De dos amigos Más de Crawford El 8 de noviembre Del año 2010 Jennifer dejó La puerta abierta Sin llave Para que los asesinos Puedan entrar a la casa Minutos después Pan realizó La llamada de aviso A un celular Que los asaltantes Le habían dado a ella Para poder notificarle Cuando ellos Podrían ingresar A la casa Para supuestamente Hacer el robo Una vez adentro Ataron a toda la familia Inclusive a Jennifer Porque esto tenía que Aparentar ser un robo real A Jennifer Le ataron En su habitación Y a los padres Los llevaron Hasta el sótano De la casa Y ahí fue cuando Les dispararon A quemarropa Resultando así La muerte instantánea De la madre De Jennifer Pero El padre Sobrevivió Sin que Jennifer Y los asaltantes Supieran Los asaltantes Ya se habían ido Después de realizar El disparo Jennifer escuchó Los primeros disparos Y minutos después Llamó al 911 Para notificar Sobre lo que había pasado Cuando cortó Esta llamada Ahí fue cuando Escuchó Que su padre Seguía vivo Ya no podía hacer nada Además ella estaba Atada en el cuarto Y esa misma noche Empezó el interrogatorio Cuestionaron Un total de tres veces A Jennifer Durante toda esta investigación Los investigadores Empezaron a sospechar Porque muchas de sus Declaraciones No concordaban Ella por ejemplo En una ocasión Había declarado Que los asaltantes Le habían atado En su habitación Pero que logró Liberarse Para poder llamar Al 911 Porque esa fue Una de las preguntas De los investigadores Cómo llamó Al 911 Porque en la investigación Los policías Que fueron hasta el lugar Declararon De que ellos Fueron los que desataron A Jennifer Supuestamente Jennifer no tenía Movilidad En esa noche Según los policías Ok Entonces ahora ¿Cómo puedes llegar Al teléfono? ¿Y cómo Haces el teléfono? 911 Esa fue la primera inconsistencia Pero acuérdense Ella estuvo En 13 entrevistas Y en cada entrevista Había algo nuevo Habían datos diferentes Ella cambiaba Entonces todo eso Fue muy sospechoso Para las autoridades Una vez que juntaron Todas las pruebas Decidieron Ponerlas en la mesa En la tercera Y última entrevista Que le hicieron A Jennifer Como ella estaba Acostumbrada a mentir No lograban Sacarle la verdad Y estas son Algunas de las tomas Realmente increíbles De este interrogatorio A Jennifer Pan En la tercera entrevista Después de mucha presión La policía Logró Que Jennifer Cuente Qué pasó Esa noche Y acá Entra otra vez La parte Muy increíble Sobre este caso Jennifer Aceptó De que ella Contrató A los asesinos Pero que supuestamente Contrató A esas personas Para que le maten A ella Porque ella Ya no aguantaba Con toda la presión Supuestamente Estos asesinos Iban a entrar a la casa Para matarle a ella No a los padres Y fue toda una confusión Y obviamente Los investigadores No creyeron esto Porque como una persona Que quiere suicidarse Va a inventar Todo un robo Para matarse Normalmente Las personas Que deciden Quitarse la vida Se quitan la vida Y ya está Y así fue cuando La policía Seguía insistiendo Hasta que lograron Quebrar a Jennifer Y contó Toda la verdad El 22 de noviembre Pam fue arrestada Por el asesinato De su madre El intento De asesinato De su padre Y conspiración Para cometer Un asesinato Todos los involucrados Inclusive Daniel Wong Fueron condenados En el año 2015 A cadena perpetua Con posibilidad De libertad condicional A los 25 años Y esta historia Abrió un debate En Canadá Y en Estados Unidos También Sobre la culpabilidad De los padres De haber sido Extremos con su hija Lo que pudo Haber ocasionado Problemas mentales Y que haya llegado Hasta el punto De querer asesinarlos Porque realmente Este era un caso Extremo de control Muchos inclusive Dicen que esto Se puede considerar Como un abuso Que tiene que ser Sancionado A tiempo Pero otros También opinan Que Jennifer Tan solo Tendría que haber salido De su casa A tiempo Para poder vivir La vida Que ella quería Y escuchen esto Aunque Jennifer Admitió Haber contratado A los asesinos De su madre En la corte Ella se declaró Inocente O sea Estaban todas las pruebas Estaba el interrogatorio Estaba cuando ella Confesaba Que ella contrató Pero igual En la corte Ella decidió Decir que era inocente En junio del 2018 Uno de los participantes En el asesinato Llamado Eric Cardi Fue asesinado En su celda En la cárcel Y acá empezaron Muchas teorías También sobre este asesinato Y se cree Que el padre De Jennifer Contrató A personas Pagó a personas Dentro de la cárcel A presos Les dio dinero Para que maten A Cardi Porque la policía Llegó a comprobar De que Eric Fue el que apretó El gatillo Y asesinó A la madre Entonces Lo que se dice En esta teoría Es que Fue un tipo De venganza Por parte Del padre Y aunque no hay Pruebas suficientes Sobre esto Inclusive En los medios De comunicación De Canadá Llegaron a mencionar Esto en varias ocasiones Huey Juan Pan Además solicitó Que Jennifer No tenga permitido Comunicarse Con nadie De la familia Nunca más Lo cual Aceptaron Este caso Fue considerado El caso del siglo En Canadá Y hasta ahora Hay documentales Libros Y películas Sobre Jennifer Pan Y la conspiración De asesinar A su familia Suscríbete Dale un like Y decime en los comentarios Que opinas Sobre este caso Sobre este caso ¿Verdad? ¿Verdad?